a través de WhatsApp. ¿Conoce usted algún caso en el que se haya pedido dinero para facilitar el nombramiento? ¿Conoce usted de alguien, sabe o ha escuchado de alguna persona que se le solicitó dinero para facilitar un nombramiento en instituciones públicas? Precisamente este es nuestro tema del día, tras el escándalo del Ministerio de Salud Pública por supuestos pagos para conseguir nombramientos. Tras conocerse la información de la suspensión de un empleado del Ministerio de Salud Pública a causa de supuestos actos de corrupción en los que presuntamente se cobraba una coima a quienes aspiraban a obtener un nombramiento en el órgano del Estado. La entidad se ha puesto en la mirilla de la opinión pública. En la tarde de ayer lunes, la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagro Sorte y Bosch, arribó el Ministerio para atender la situación. A su salida de la entidad informó que le fueron entregados documentos, conversaciones grabadas e interrogatorios, los cuales serán utilizados para dar el primer paso en el caso. De acuerdo con informaciones extraoficiales, la venta o negociación de nombramientos en el Ministerio de Salud Pública es una práctica vieja. Supuestamente los pagos van de 10 mil pesos hasta 50 mil y a veces incluye la entrega del primer salario completo. ¿Qué te parece, Gerlian? Miren, comentar este tema, analizar este tema es como dice Amado, va a ser asegún, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que esto sucede, todo el mundo lo sabe. Hay funcionarios de alta categoría, oiga esto, de alta categoría que tienen acceso a varios empleos dentro del tren gubernamental y entonces lo que hacen es que negocian. Le dicen, por ejemplo, a un compañerito, mira, yo te voy a nombrar con 50 mil pesos en esta función que realmente es una botella y de esos 50 mil tú vas a percibir 20 mil, esos 30 mil me los vas a dar a mí. Eso no es un secreto. Eso todo el mundo lo sabe, que se ha hecho históricamente en la República Dominicana. ¿Y quiénes lo hacen? Los que tienen el poder de hacerlo y que saben que no van a recibir ningún tipo de investigación. Yo siempre he felicitado el equipo estratégico de Luis Abinader, que es muy bueno, es muy bueno. Hacen lo imposible posible. ¿Por qué yo digo esto? Porque quiero destacar, ¿verdad? El equipo estratégico de Luis Abinader. Porque a mí me luce, anoten la fecha, que esto es un show mediático. Que esto es un show mediático. ¿Por qué? Eso fue el pasado fin de semana, Carolina, que se dio a conocer la información a través de la cuenta de Twitter. De Plutarco Arias, el ministro de Salud Pública. Pero no se ha dicho quién es. Oigan esto, no se ha dicho ni el nombre del funcionario. No se ha dicho el departamento en el que trabajaba. Pero tampoco se ha dicho cuál es el cargo y el rango que tenía. Nada. Anoten la fecha. Cuando lo den a conocer, me imagino que en los próximos días ya, cuando esté todo resuelto, le puedo apostar que será un funcionario de quinta categoría. Y los funcionarios de quinta categoría no tienen acceso a eso. Lo hacen los de primera, segunda, tercera categoría. Ustedes verán, va a ser uno de quinta categoría por ahí atrás. Para mí que esto no es más que un truco. Ojo, esto es una especulación. Esto es una opinión mía. Esto no es una afirmación categórica. Tengo que dividir una cosa de la otra también. Bien, porque a mí me luce que esto lo que busca es ocultar, tapar, como efectivamente lo lograron, porque son muy buenos en estrategia, la renuncia de Olivo de León, quien era el director de comunicaciones estratégica de salud pública, que renunció, que renunció este fin de semana. Pero fíjense ustedes que de eso no se ha hablado. Nadie le ha preguntado, ningún medio ha ido a preguntarle a Olivo de León por qué renunció un hombre que fue nombrado el 17 de agosto. Lo nombraron el 17 de agosto y ya renunció por un conflicto interno que hay ahí. Nadie, ningún periodista, yo he visto que le ha ido a preguntarle, a investigar por qué renunció Olivo de León de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de Salud Pública. Nada, no, no han ido. Entonces, para mí, que esto de un caso de corrupción apenas cuarenta y tantos días del gobierno de Luis Abinader, me parece que es un show mediático, me parece que es una cortina de humo para que la atención se focalice en ese supuesto acto de corrupción que ustedes verán después, que no va a terminar en nada, y entonces callar lo que está pasando a lo interno de Salud Pública. Por algo renunció este dirigente que sí es de tercera, primera, segunda, tercera categoría. Cuando hablamos de primera categoría estamos hablando de los ministros, ¿verdad? Ya segunda categoría de los directores generales, viceministros y directores generales, y a los de tercera categoría vienen cayendo, qué sé yo, directores regionales, etcétera. Pero este director de comunicación, estamos hablando de una persona de segunda o tercera categoría, y renunció, pero los medios de comunicación se han ido, le han puesto específicamente atención al caso del supuesto acto de corrupción, que no se sabe quién es, ni en qué departamento trabajaba, ni qué función desempeñaba. Pero que ayer Milagros Ortizbo fue a retirar los documentos, pero no dijo quién era. Anótenlo ahí, ponganle atención a eso, porque el equipo estratégico de Luis Abinader es muy bueno, es muy bueno. Hicieron de lo imposible a lo posible en las campañas pasadas, y yo creo que lo mismo van a seguir haciendo durante todos los cuatro años del gobierno, creando situaciones por un lado, para equilibrar cuando hay algún tipo de desequilibrio a lo interno del gobierno. Mira, en torno a este tema, hace días que ya veníamos escuchando, y que no se había sonado tanto, más que cuando Milagros Ortizbo se dirige a la institución. Nosotros debemos, mirando la otra parte de este caso, y esa posible teoría o hipótesis, más bien que plantea Geryan. Creo que esto es un mensaje. Ya veremos más adelante, si es posible, como bien tú dices. Pienso que más adelante veremos si es así o si es lo que hemos venido observando desde el gobierno de Luis Abinader. Una intención real, tanto de Luis, que hay que destacar que cada vez que se refiere al tema de transparencia, de corrupción, del manejo de los recursos, del comportamiento de los funcionarios, es muy firme en torno al comportamiento ético que deben de tener cada uno de ellos. Milagros Ortizbo lo ha hecho. A nivel judicial, también lo estamos viendo de mano de la procuradora y en el caso de Jenny, que es, ¿cuál es el cargo de Jenny? Adjunta. Procuradora adjunta. O sea, lo que quiero plantear es que lo que estamos viendo, los mensajes que se ven de manera directa desde el gobierno, es este accionar. O sea, el que haga las cosas mal sabe que tendrá consecuencias. De hecho, hay un reto más por delante que se da ya con la fecha, el límite de la presentación de las declaraciones juradas. Luis Abinader dijo que el que no presente sus declaraciones será suspendido del cargo hasta que lo haga. Entonces, estas cosas que se enuncian y que vemos que se están ya poniendo en práctica, te quiere decir que las cosas van en serio. Es muy poco el tiempo para nosotros decir o dar ya un juicio determinante en torno al comportamiento del gobierno en sí, en todo el sentido. Pero los mensajes que se han emitido, el comportamiento de los más altos funcionarios del gobierno, te dicen que las cosas sí van a funcionar en este tema. Ahora veremos en unos días cuando se dé el proceso de investigación qué pasará si ciertamente habrá ese régimen de consecuencias. Posiblemente no ofrecierán datos o detalles porque todavía es recibiendo los documentos que están y tienen que investigar y profundizar cómo se armó y cómo se dio todo esto. Tengo por acá las informaciones. Quiero citar lo que decía el exdirector del Servicio Nacional de Salud. Anoticia así. Dice él que esto es una práctica vieja. Tú lo decías acá. Claro. Pero él como exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, dice, esto es una práctica vieja, dicha irregularidad en la institución. Dice él, incluso recuerdos, estamos hablando de una persona que ofrece declaraciones que vivió ahí, que laboró ahí y que conoce lo que se da a lo interior de salud. No, pero no es ahí, es en todas partes. En todas partes. En todas partes. Es más, se da incluso a las empresas privadas para que tengamos un... Pero a ese punto de cobrar. Las empresas, no te cobran dinero, pero te cobran otra cosa. Cuando una persona te consigue un trabajo. No había escuchado. No, tú sabes, cuando alguien de adentro te consigue, porque hay gente que tiene poder en las empresas privadas, que tiene, tú ves, tiene poder, y entonces, mira, te voy a conseguir un nombramiento allá en la empresa porque yo tengo poder, pero sácame lo mismo aparte. Bueno, terrible. Especialmente si son mujeres, ustedes saben lo que vienen por ahí, ¿verdad? ¿Eh? No, no, no lo hagamos. No, y a nivel de universidades y cosas. Claro, igual que las universidades, que el maestro pasando materia por favores sexuales, incluyendo la de aquí, la de San Francisco. Partiendo de esta información, y quiero citar, porque este señor, como exdirector, dice él, incluso recuerdo, o sea, él cita, dice, incluso recuerdo que en algunas ocasiones, en ocasiones, alguno de los ministros lo alertaba sobre informaciones sobre este tipo de situaciones, dice el señor Roberto Rodríguez, dice él, que en ese departamento de recursos humanos, y cita el departamento de la institución de salud pública, donde es que generalmente se da recursos humanos, es quien tiene que ver con toda la parte del personal, de toda la empleomanía, del personal, de las instituciones, es quien quita y quien pone, quien tiene ese poder para elegir, y de alguna forma hacer, que si a alguien no le agrada, si no le cae bien, o si quiere poner a un amigo, en las instituciones públicas que mayormente se da, pues este departamento de esta institución es quien está pues vinculado al caso, y dice él, entonces, o sea, que es difícil en el caso del ministro, darse cuenta o del encargado, de todo lo que se da, estamos hablando de muchos empleados, estamos hablando de que le hace la llamada, el jefe, que hace el funcionario, que hace el legislador, mira, trata de ponerme a fulano, entonces, todo ese panorama que se vive, en las instituciones del estado, es fuerte, es fuerte, y es difícil de controlar, para un director, o para un ministro de salud, pero me parece muy positivo, me parece muy positivo, me agrada ver esto, que se esté dando, es un caso, vamos a decir, como tú decías, de una persona, de quinta categoría, no es un alto funcionario, sabemos, que habrán otros funcionarios, de mayor nivel, que se vean envueltos en escándalos, pero si así mismo, queremos ver a Milagros Ortibos, dirigiéndose, y haciendo investigaciones, y en caso de suspensiones, o sanciones, a quienes incumplan, ese comportamiento ético y moral, que se debe de tener, dentro de las instituciones, totalmente favorable, lo veo. Miren, lo que, mínimamente estudiamos la historia, sabemos, que siempre, muchachos, lo tenemos que traer eso, siempre al inicio de los gobiernos, todos los presidentes, dicen que sí, que van a, que van a combatir la corrupción, que, y hace muchísimo bulto, en los primeros, tres meses, cuando hablamos, de esos cien días, ese, ese es el espacio, verdad, ese, eh, que se le da de gracia al gobierno, antes de comenzar a hacer, denuncia la parte de la oposición, no es verdad, no es verdad, que Luis Abinader, ni ningún, eh, funcionario público, de la República Dominicana, ni ningún político, en la República Dominicana, va a tener autoridad, de eliminar la corrupción, cuando ellos llegan al poder, con corrupción, todos los partidos, o tú te crees, que esos cuartos, por ejemplo, que se gastaron, en campaña, de dónde salen, salen de gente, que te aportan la campaña, y una gente, yo lo he dicho aquí, mientras se necesiten, tantos cuartos, tanto dinero, para, llegar al poder, y tanta gente, detrás de ti, tantos militantes, es imposible, combatir la corrupción, ¿por qué? Bueno, porque resulta, que cuando tú llegas al poder, el que te aportó, 500 millones de pesos, sabe que no te los regaló, fue, tú sabes que no te los regalaron, te va a decir, mira, los 500 millones de pesos, que yo te, eh, di en campaña, yo quiero recuperarlo ahora, con, con mi ganancia, yo quiero buscarme ahora, mil millones de pesos, porque yo te apoyé, y cuidado, si me, si me cancelo una gente, porque, lo digo, entonces, eso no se va a acabar, lamentablemente, fíjense, aquí no se investiga, de dónde sale el dinero, para ningún lado, aquí los partidos políticos, reciben dinero de quien sea, y de donde sea, y nadie lo investiga, nadie hace nada, ustedes creen que es verdad, que se va a acabar la corrupción, ustedes creen que es verdad, que Miriam Germán, y Jenny Bernice, tienen poder, aquí para enfrentar, por ejemplo, esos grupos mafiosos, en la República Dominicana, en ningún, en ningún país del mundo, se ha podido, en ningún país del mundo, ojalá fuese así, pero para eso, para eso, tendríamos nosotros, que crear una sociedad nueva, y comenzar con los niños, a formar a nuestros niños, desde que están en verdad, desde que nacen, hasta su juventud, y luego su adultez, para poder tener una sociedad nueva, pero con esta sociedad que tenemos, ya formada, en medio de los vicios, de la corrupción, y de todo, no solamente aquí, en la República Dominicana, en todo el mundo, vayan a Estados Unidos, en cualquier país del mundo, hay corrupción, lamentablemente, porque eso viene, primero viene innato, en los humanos, ¿verdad? Viene innato, la maldad y la corrupción, parece que está ahí, aunque no está determinado, científicamente, muchos dicen que sí, que viene, otros dicen que no, que es aprendido, pero bien, yo entiendo que sí, que hay maldad, en el ser humano, de manera innata, que viene con usted, no es verdad, no es verdad, que con este tipo de actos, de un funcionario, de quinta categoría, búscalo, le puedo asegurar, a que es un funcionario, de quinta categoría, que lo van a utilizar, como chivo expiatorio, lo van a utilizar, como chivo expiatorio, y aquí vimos un ejemplo, de lo que fue, la fuerza, que hizo, por ejemplo, aquí un movimiento, que fueron a Senasa, y impusieron una, una, una gerente, dijeron, mira, ahí va la de nosotros, porque, mira, esa es la parte que no corresponde, así es como funciona la política, no nos engañemos con eso, dijeron, ah, mira, ahí va fulano, el que es de nosotros, José Miguel Gil, que fue la que, la, la, la parte del PRM, quería que colocaran ahí, y que, que hizo el movimiento externo, la gente de Ola, dijeron, no, ahí va la de nosotros, y la impusieron, y el día que la impusieron, que la, que la llevaron, a juramentarla, por derecho, porque fue un acuerdo que hicieron, fue un acuerdo que hicieron, el día que la llevaron a juramentarla, le llenaron eso de policía, dile que no a esa gente de Ola, ve, dile que ese funcionario no va ahí, cancélale tú una gente, a ellos, o a un dirigente fuerte del PRM, por ejemplo, cancélale una gente, a Olmedo Cava, cancélale una gente, a Franklin Romero, ¿me entienden? O sea, no va a pasar nada, o cancélale tú una gente, a lo que, a lo que metieron los cuartos en la campaña, cancélalo. Mira, pienso que nosotros estamos, en septiembre, tenemos dos meses de gobierno, hay que esperar, o sea, cuando hablamos de esos acontecimientos previos, que de alguna forma te dicen, cuál es el accionario, el comportamiento, de los partidos políticos en sí, y de la forma de gobierno, que estamos acostumbrados a tener, y a gobernar desde el poder, por lo que se conoce a nivel social e histórico, si se quiere. Pero, más allá de eso, creo que debemos de dar un punto de confianza, de entender que es empezando que están, estamos hablando de un partido que tenía 16 años fuera del poder, de un país que sale con otro partido gobernando por más de una década, casi dos, y romper con esa visión, con esa forma de hacer política en nuestro país, no es nada sencillo, y es lo que muchos funcionarios, o algunos funcionarios del PRM, le han dicho a sus PRMistas, y yo lo he dicho acá, señores, tienen que entender que el PRM, del 2000, o sea, que los ciudadanos del 2000, cuando ganó Hipólito y el PRD, no son los ciudadanos del 2016, y ellos tienen la oportunidad de hacerlo bien, y se les eligió para que medianamente, sin decir al 100%, porque es duro, y hay que ser honestos con esto, hay que ser, estar claros con esto, de que no se va a lograr todo de un día para otro, o sea, venimos arrastrando, a nivel histórico, un comportamiento, político y social, que es el que se ve en muchos aspectos, que en dos meses no se va a romper, si quieren cuatro años, a menos que se dé una transformación fuerte, sin importar lo que esto implique, para el partido propiamente, como PRM, pero creo que ir sentando las bases, para ir logrando los cambios, de alguna forma tiene resultados, resultados positivos, y sería muy romántico, o muy ingenuo de mi parte, pensar así, pero estamos hablando, de que solo tiene dos meses, y no todos son santos, y hay manzanas podridas, hay gente que quiere hacer daño, Luis Abinader, dio un mensaje en estos días, le dijo, hay gente que tiene sus intereses, y que el interés de ellos, está por encima del interés social, de los dominicanos, dice, yo estoy aquí por el pueblo dominicano, a mí el pueblo dominicano, fue el que me puso, y los PRMistas, pero deben de entender, que las cosas, hay que hacerla bien, básicamente fue ese el mensaje, o sea, eso te dice, que a los dos meses, a menos que cambie, porque el tiempo cambia, hay que recordar, a un Leónel Fernández, a Danilo Medina, por lo tanto, por lo tanto, tiene dos meses, pero hay que, hay que esperar, yo no puedo, al menos yo no puedo decir, no, que esto es lo que va a pasar, Abinader no va a poder hacer nada, los PRMistas son y tal cual cosa, por el hecho histórico, y porque conocemos como son muchos de ellos, pero las señales que te está dando el gobierno, si te dice que las cosas pueden ser mínimas, mínimamente diferentes, y cierro diciendo, que altos funcionarios, gente muy cercana a Abinader, está comprometida con hacer las cosas bien, y podemos citar algunos de ellos, y los mensajes están ahí, de los que ellos le están diciendo, a los PRMistas, se le puede armar, y se le estuvo armando un rebú, al principio, vemos como que ha calmado un poquito, aparentemente por las reuniones, que ha estado sosteniendo Abinader, en los pueblos, con sus dirigentes, bueno, vamos a ver que pase con esto, así es, ahí está la información, vamos a esperar, muchachos, anoten la fecha, a mí me gusta que anoten, que levanten notas siempre, anótenlo en la agenda, para que luego venga, anótenlo en su agenda, lo que le estoy diciendo, el funcionario, al que hacen mención, que debería ser algo público, porque se supone, que cuando ya tú suspende a alguien, es porque ya tú has hecho una investigación, y ya tú tienes todas las pruebas, que validan, que esa persona ha cometido, un hecho, de corrupción, no es porque tú me digas, escuché por ahí, y ya lo suspendí, y ya esa persona es culpable, de corrupción, no, se supone que ya tú tienes, porque yo tengo aquí la información, de que qué fue lo que fue a buscar, milagro activo ayer, al Ministerio de Salud Pública, ya fue a buscar, oigan esto, documentos, dice la nota, documentos, interrogatorios, que aparentemente ya habían hecho, y conversaciones grabadas, o sea, tú me vas a decirme, que ya tú tienes, toda una investigación hecha, con relación a una persona, y no se sabe quién es el funcionario, en serio, a mí, no sea otro, pero a mí, no, no, pero por Dios, no, pero tienes que llegar al despacho, para escucharla, porque ya la fue a buscar, seguro le puso el camino, pero el ministro, el ministro lo que hizo, fue que colgó, en su cuenta de Twitter, fue, hay regularidades, pero por Dios, pero por Dios, pero bien, si eso es lo que queremos, pan y circo, amén, con pan y circo, entonces, yo te voy a preguntar, es que tú entiendes, que no se debió de hacer, si el escándalo está, o si se sabe que hay regularidades, que debió de hacer el ministro, milagro, que se supone, que si tú vas a hacer una denuncia, de un acto de corrupción, hazlo a través, de la autoridad competente, sometelo a la justicia, y di quién es, pero que yo entiendo, que el proceso va en camino, o sea, la encargada de ética gubernamental, se dirige a buscar la prueba, para entonces, cuando lo tenga someterlo, o sea, llevarla a investigar, porque no va a decir, y tú la sueltas, y no dicen ni siquiera quién es, pero es que debe de estar la prueba, debe de confirmar, que esas pruebas sean correctas, eso no es más, que una cortina de humo, para callar lo que pasó, con Olivo de León, que hubo un lío, ahí a lo interno, de salud pública, ¿quiere que te cite, la información que decía Olivo de León, cuando decide retirar, uno de los casos que más, uno de las citas, o de lo que él refiere, que más llama la atención, sobre este tema, a quienes le están dando seguimiento, porque es que esto también, no vende tanto, como un escándalo, renunció fulano, a menos que dé declaraciones contundentes, no vende tanto, claro que sí, un gobierno de humes, pero para uno, que le da seguimiento, a este tipo de informaciones, a la gente, le vende, le llama mala atención, cancelaron uno, porque está vendiendo empleo, ¿lo entendiste? ¿Lo viste ahí? No, pero que no, yo sé, no, no, un estratega que sea bueno, como es el del caso, de la gente de Luis Aminadí, que son muy buenos, dicen, espérate, nos renunció esta persona aquí, vamos, invéntese un cuento por aquí, lo mismo que está pasando con Punta Catalina, lo mismo que está pasando con Punta Catalina, están haciendo un bulto, de que mira, que hay fallas graves, ah, pero no te dicen cuáles. Escucha las declaraciones, del señor de León, dice, existen unas condiciones, bajo las cuales, se me hace sumamente difícil, realizar un trabajo profesional, y a pesar de que he solicitado, en numerosas ocasiones, adoptar medidas, para superar estas dificultades, no se han tomado en cuenta, mis recomendaciones, él no se siente a gusto, con el aspecto laboral, las sugerencias que él hace, como su cargo lo amerita, y demás. Cuando tú pones, estas dos informaciones, y de que cancelan a uno, y otro no, se supone que el impacto que tiene, es que te están vendiendo empleo, por eso no ha tenido el auge, pero no necesariamente, eres tú que estás suponiendo, que el departamento de estrategia, le da la razón, no, yo te estoy dando la razón, eso tú, estás partiendo de eso, un buen estratega, sabe, que cuando hay una bulla por aquí, hay que hacer otra por aquí, pero entonces, no se estaba dando eso, no se estaba dando eso, eso es como cuando tuve, que hay cualquier situación, regále la cosa a la gente, pero es inventado, entonces no se está dando, pero entonces había que tapar la información, de lo que está sucediendo, con ese empleado, con este departamento de salud pública, lo que yo te estoy diciendo a ti, que para mí, para mí es una cortina de humo, porque ni siquiera han dicho quién es, ni en qué departamento trabaja, ¿me entiendes? y ahorita te van a coger una gente, de chivo espiatorio, de quinta categoría, es que es que las informaciones deben de salir, deben de salir, y esa información, ¿quién es la persona? ¿en qué departamento trabaja? Pero que la investigación está en proceso, se supone que hay que esperar a que lo digan, yo supongo y espero, ¿y para qué lo dicen entonces? ¿y por qué no lo hacen a través de la justicia? ¿para que salga todo completo? Yo supongo, Ah, había que tirar este fin de semana, porque había que quitarlo. Yo supongo que en unos días, milagros, milagros, y el departamento va a estar diciendo, y tiene que dar y rendir información, es lo que pasa que ella no va a ir a Santiago, ah, mire, yo tengo una grabación aquí, que es fulano de tal, sin previamente, No, no, anote la fecha, vamos a ver qué pasa, vamos precisamente a leer la pregunta del día, que es en relación a este tema que tratamos, ¿conoce usted algún caso en el que se ha,